qué tal en este vídeo les mostraré el proceso de configuración en terrasim del servicio de rtx en este caso yo tengo un receptor externo que está previamente configurado con rtx o sea ya tienen el rtx activado bien lo hemos estado configuración configuración no vamos a funciones nss y de acá vamos a cambiar del gps interno al gps externo que tiene rtx en este caso del com 3 al com 8 que tenemos un r10 ya preparado y configurado por bluetooth ahí ya con esa configuración realizada le damos hecho y vamos a botón nss ese botón esperamos que se conecte y una vez que está conectado nos mandará un mensaje que nos diga que este equipo soporta soluciones en tiempo real entonces para esto debemos configurar una solución de tiempo real adecuada para el equipo que le damos a toque y nos vamos a configuraciones de tiempo real acá tenemos precisión porque ya el r10 tiene rtx le está enviando los datos ya con cierto grado de corrección vámonos acá para adecuarlo a en el terrasim seleccionamos acá si corregir y tomamos acá donde dice rtx en rtx nos vamos a instalar llave y acá tenemos la moto de conexión de rtx que tengo dos tengo satelital e internet si seleccione internet tengo que tener el colector con una sincar o alguna forma de obtener internet y acá puedo elegir todo el mundo que lo recomendado o si vivo en europa puedo seleccionar europa central por ejemplo acá en satelital lo podemos dar en auto lo ha recomendado pero si no puedo seleccionar un satélite fijo que está orientado a una ubicación en particular básicamente bien ya con eso configurado le damos donde dice hecho y en hecho le vamos a dar en hecho en esta pantalla y acá ya me aparece el símbolo de rtx y ya no aparece un bastón esperamos solución en tiempo real vamos estado y en estado ya vemos que tengo los satélites y la señal que estoy recibiendo rtx y la presión comenzaba un poco más rápido la camisa de rtx no inicializado porque no ha llegado todavía a converger la solución de rtx si quiero que sea un poco más rápido del tema de la convergencia bueno realidad puede que funcione en algunos casos puedo bajar a la productividad aumentar la productividad para que la máscara elevación baje o sea más amplia y con esto poder mejorar el tema de la recepción bien espero que el vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos